A mí me lo advirtieron, pero no quise escuchar Que tú eras de esos que rompe corazones por donde va Que hay que tener cuidado de tu mano tomar Porque los enamoras en medio segundo, los quieres botar Que te sobran pretendientes, que nunca andas sola Contigo toca andar con cautela Que tú no quieres novio y que te aburres fácil, eso hablan de ti Ay, le dicen peligrosa y aunque es tan bella Tienes pinas como las rosas Ay, yo sé que es peligrosa Pero me gusta el fuego y no me quemo con otra Estoy dispuesto a tomar el riesgo contigo solita Porque vale la pena si seas solo una probadita Y si es lo que quieres yo me dejo usar y así te desquita Tú sabes no me ofendo si la pasamos buena y después meditas Que te sobran pretendientes, que nunca andas sola Contigo toca andar con cautela Que tú no quieres novio y que te aburres fácil, eso hablan de ti Ay, le dicen peligrosa y aunque es tan bella Tienes pinas como las rosas Como las rosas Ay, yo sé que es peligrosa Pero me gusta el fuego y no me quemo con otra Ay, 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 ay Y si dicen que no se debe jugar con fuego es porque no te conocen a ti Caen todos redonditos en tu juego, a tu peligro no se pueden resistir Y si dicen que no se debe jugar con fuego es porque no te conocen a ti Caen todos redonditos en tu juego, a tu peligro no se pueden resistir Que te sobran pretendientes, que nunca andas sola Contigo toca andar con cautela Que tú no quieres novio y que te aburres fácil, eso hablan de ti Ay, le dicen peligrosa y aunque es tan bella Tienes pinas como las rosas Como las rosas Ay, yo sé que es peligrosa Pero me gusta el fuego y no me quemo con otra Ay, ay, ay Ay, le dicen peligrosa Ay, aunque es tan bella Tienes pinas como las rosas Como las rosas Ay, yo sé que es peligrosa Pero me gusta el fuego y no me quemo con otra Ay, 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 ay Ay, ay, ay Gracias.